Bueno, ¿qué? ¿Tú sabes quién llegó? ¡El pueblo más rico del mundo! Cara me la risa, me la risa Cara me la risa, mucha risa Yo no sé lo que me pasa cuando paso por tu lado No me puedo contener y tengo que reír No es que sea su tipo extraño, ni nada por el estilo Pero es que esta sensación no puedo contener y es que Tu cara me la risa, me la risa Tu cara me la risa, mucha risa Pero lo mío es distinto porque poco te conozco Y por eso te propongo que trabajes en el circo Para alegrar a la gente, que aburrida siempre está Esta cara caballero no se puede Y es que tu cara me la risa, me la risa Tu cara me la risa, mucha risa Cuando te veo caminando, no sé lo que va a pasar Tu cara da tanta risa, brother, que no me puedo aguantar por eso Cara me la risa, me la risa Escucha como dicen Cara me la risa, mucha risa Mira chico, si ser bonito no es un don Que dio la naturaleza Si por dentro tu te sientes muy bien Eso a nadie le interesa Cara me la risa, lo digo yo Con cara me la risa, lo dice el mango Cara me la risa, claro que si no No escucha risa Eso Entonces escucha por la mano Yo entiendo mi cosa Yo lo digo yo Me lo dice el mango Amigo también Bueno mira, esto es para toda la gente que no entiende todavía Ya les he explicado ahorita que el problema es relativo Las damas son las bonitas, los hombres tienen que ser vivos Hay que tener bien claro lo que en la vida quieres hacer Echa pa'lante, no te detengas, y el que no entiende el problema de él ¡Camina! Si tú te díes, tú va a ver Si no es conmigo, dime con quién Si tú te díes, tú va a ver Con los veintiúnicos no se va a poder Si tú te díes, tú va a ver Que tú me quieres romper, pero vengo a cien Si tú te díes, tú va a ver Oye, si te gusta bien, y si no también Y tú no sabes cómo vengo loco Veo, veo, sabroso Porque tú sufres con lo que yo soy Veo, veo, sabroso Y dices, oh, ¿qué será, qué será, mamita? Veo, veo, sabroso Ay, repito Oh, ¿qué será, qué será, chiquita? Veo, veo, sabroso Ay, yo vengo descargando, vengo rico y pegadoso Veo, veo, sabroso Cuando me mando a correr yo me vuelvo loco Veo, veo, sabroso Y cuando viene el mambo me sofojo Ay, no Preparados Bombazo Cheque, cheque Los veintiúnicos, mami Vamos Y con esto no te metas Ay, no Ay, no Ay, no Cero Va a meter al cero A mi Cada media risa Cada media risa Cada media risa Mucha risa Bueno, ¿qué? ¿Te diste cuenta que la apariencia?